También se ha estado la oportunidad para solicitarle al gobierno departamental se nos detalle cuál la razón para realizar el traslado, el contracrédito de los recursos asignados para la adecuación del parque del barrio San Antonio del municipio de Tame recurso que ya estaba, proyecto perdón, que ya estaba listo para el inicio de su proceso precontractual yo quiero mostrarles a ustedes el estado actual de ese parque para que lo conozcan, no sé Javier este es el parque del barrio San Antonio del municipio de Tame donde estaban apropiados los recursos para que se invirtieran y que hoy por iniciativa del gobierno plantean, claro, con todos sus argumentos la opción de trasladarlos ese es el estado actual del parque del municipio de Tame del barrio San Antonio que alberga el sector 1 cerca de 20 barrios seguramente la necesidad que demande el esfuerzo presupuestal de trasladar el recurso para el municipio de Saravena pues hombre, nos merece todo el respeto y como planteen hacerlo también toda la consideración ni más faltaba no se trata de entrar en contraposición entre municipios pero sí cuál la razón para trasladar ese recurso y que por lo menos se nos diga ya aquí eso sí particularmente a los Tameños qué va a pasar con ese proyecto cómo lo van a financiar porque dejaría un sinsabor enorme que una conquista ya presupuestal hoy por decisión de este proyecto de ordenanza pues quede sin esa financiación por lo demás exaltar lo del gobierno departamental en muchas de las iniciativas que aquí plantearon debo reconocer parte del recurso que están colocando para la operatividad en materia de gestión del riesgo la plata que le están colocando para el centro de desarrollo infantil en el municipio de Crabonorte y una última interrogante es que se viene por cuenta del recurso de educación cerca de 3 mil millones de pesos si no estoy mal en lo que refiere al apoyo para los servicios de vigilancia y aseo y aseo